¿A qué Lombana le creemos? ¿Al que te dice que te va a dar gratis los paneles solares? Vamos a reconvertir en una inversión para que la gente de los sectores populares y menor ingreso no tenga que pagar los paneles. Por supuesto que lo paga el usuario. Claro, porque primero Kichén nos dijo que los iban a regalar, entonces estamos un poco confundidos. No, los paneles no se van a regalar. Los usuarios tienen que pagar los paneles solares para que la gente de los sectores populares y menor ingreso no tenga que pagar los paneles. Los usuarios tienen que pagar los paneles solares. Igualito que en la minería. Primero era pro minería y de repente cambió y dijo que no estaba a favor de la minera. Pero ya tenemos esta operación andando. Seguiría esta y no aprobar las otras. Esa sería mi postura. Creo que Ricardo, ahí tú dijiste muy claramente que habría que dejar lo que estaba y cambiar lo que venía. Suspender esa operación de la manera tan irresponsable como se está suspendiendo tiene consecuencias. No te dejes engañar. Ya tenemos las corridas, tenemos el estudio técnico. Claro, porque primero Kichén nos dijo que los iban a regalar, entonces estamos un poco confundidos. No, los paneles no se van a regalar. La gente lo va a comprar. No, 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 la gente no lo tiene que comprar. Los usuarios tienen que pagar los paneles solares. No, señora. Se lo van a regalar por parte del... Es correcto. ¿Cuánto va?